Sesión muy volátil la de este jueves para el IBEX 35 al calor de la decisión de tipos del Banco Central Europeo y sobre todo de las palabras de Mario Draghi. El IBEX 35 ha llegado a subir un 80% pero ha terminado la jornada con pérdidas del 0,15% de media hasta los 10.261 puntos. Lo más importante o lo más curioso, perdón, según José María Rodríguez, analista de Bolsa de Manía, es que justo se ha frenado en las inmediaciones de la resistencia que supone la zona de los 10.513 puntos que es la parte alta del rango lateral de las últimas dos semanas. Sin embargo, dice este experto, la clave sigue estando en el siguiente nivel, el de los 9.994 puntos pues en la medida en que esta zona se respete lo peor que puede pasar es que el trading sea lateral. Si miramos al resto de mercados europeos vemos que la jornada ha finalizado con subidas del 0,60% de media pues el BCE se ha mostrado unánime a la hora de implementar nuevas medidas de estímulo y los analistas interpretan como una promesa de que el quantitative easing al estilo de la Reserva Federal es algo inminente. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.